Eddie Bavenco, Ceci Elía, El Tocu, Falsas Promesas, Falsas Promesas, de 9 a 11, en 93, 7, Nacional Rock. Seguimos en este Falsas Promesas del día de hoy, en esta mañana, Eddie, y es un placer recibir al invitado que vamos a recibir vía Zoom. Ustedes lo escuchan normalmente, pero nosotros hasta tenemos ahí como la posibilidad de humear un poquitito algún rincón de su casa. Es un músico fundamental en la historia del rock argentino y es fundamental en la historia de nuestro rock también porque es como un músico muy único, ¿viste? Me sale la palabra como en inglés, uniqueness, o sea, nadie me parece, músico, guitarrista, compositor y además también un gran conductor de radio. Lo hemos tenido como compañero durante muchos años en esta misma emisora, ha trabajado con responsabilidad y con una gracia hermosa, lo extrañamos, antes que nada, de decirle buen día. Yo quería dejar asentado eso. Esta radio te extraña a Richard Coleman, bienvenido a Falsas Promesas. ¿Cómo están chicos? Qué presentación, qué emoción. Bueno, la verdad me encanta estar otra vez un poquito en el aire de Nacional Rock y bueno, con gente tan compada como ustedes. Así que charlemos, charlemos de cosas interesantes. Ay, qué presión ahora, yo que te iba a preguntar cosas triviales. Teníamos que hablar de boludeces, pero bueno. Eso, no, perdón, no, no, perdón. Interesante entretenimiento también. Vos sabés que el otro día, ¿cómo andás, Edi? Hola, Richard, te extraño un montón, loco. Querido, yo también, yo también. Hemos compartido conversaciones muy lindas. Vos sabés que yo estaba pensando hace poco, con todo el tema, viste, de los shows en vivo, de Instagram Live, y esos shows hechos a los ponchazos tan precariamente, bueno, digamos que muestran mucho la, exponen directamente la soberbia y el narcisismo de muchos de mis colegas. Lo digo con humor, ¿no? Porque si no, qué sé yo, es mala onda. Pero, no, bueno, que se pone de ese, por un lado eso, ¿no? Y por el otro lado, esa pretensión por ahí de hacer algo artístico a través de las redes, que, viste, yo estoy, viste, luchando con esa disyuntiva, viste, entré con el monólogo porque es muy temprano. Estoy luchando con la disyuntiva, ¿no?, de hacer un show en vivo o no. No lo haría con un Instagram Live, ¿no? Porque eso es verdaderamente inestable y precario y es berreta. Es berreta, punto. Entonces, pero pensaba el asunto del compromiso artístico y el entretenimiento, ¿no? Que, bueno, nosotros sabemos que los músicos de rock, o sea, el 85% de lo que hacemos es puro entretenimiento. Esa ventanita que nos queda de compromiso artístico es la que tratamos de maximizar y aprovechar, a los que tenemos ganas, de aprovecharla con todo, ¿no? Pero me parece que este es un momento de entretenimiento y está bien eso. Me cayó la ficha ahora. Como que forzar el hecho artístico a través de todos estos filtros electrónicos, es pedirle peras al olmo, ¿viste? Es como, no va a salir bien y si sale es porque viene con un compromiso previo muy fuerte, ¿no? Entonces, de últimas pensé, bueno, si uno logra armar un producto, una presentación, que realmente mantenga entretenido un rato a esta gente que está del otro lado, que está con, viste, con el chumbo en la mano, con el arma cargada, decís, bueno, no, si te entretengo un rato, este es un buen momento para entretener con onda, ¿viste? En vez de entretener con pelotudeces. Entonces digo, bueno, no está tan mal lo que hacemos, ¿no? No, no está tan mal, a lo mejor es momento para... Vos dijiste trivial, vos dijiste trivial y mirá lo que pasó. Con una sola palabra. Sos el mejor entrevistado del mundo, coleman. O sea, una sola palabra te dejara un montón. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Es interesante lo que planteás y está bueno. Me quedé pensando un poco en lo que hiciste ahora hace poquito en el Gilmes Rock, que la verdad que salió impresionante. No salió bien la parte de la entrevista ahí con Meme, que medio se trucó. Y claro, bueno, porque ahí dependíamos de la conectividad, viste, que es lo que yo digo. O sea, a mí me gustó hacerlo del Gilmes porque me confirmó una serie de, no prejuicios, sino prevenciones que yo tenía acerca de una cosa de este tipo. Me confirmó un montón de cosas obvias, de cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Sin duda, bueno, de ahí viene todo esto que te estoy contando también. Viste, la reflexión sobre el fin de semana. Y cuando me propusieron participar en el festival, lo primero que dije, bueno, para hacerlo bien lo hago solo con la viola, desde casa yo sé cómo armarlo, me grabo bien. Y Alejandra, mi manager, mi mujer, me dice, Richard, hacélo con los chicos. Aprovechá, viste, y hacé algo con los chicos que están allá colgados, están sin hacer nada. Digo, viste, digo, bueno, esperá que me pongo media pila y pienso cómo hacerlo. Viste, como para hacer algo no tan evidente. Porque no quería caer en lo obvio, tampoco en el cliché, viste, de los cuadraditos, y empieza uno y lo siguen los otros. Entonces, bueno, pensé más o menos como hacer algo alrededor del cliché, ¿no? Apretarlo un poquito. Pero ahí me cayó lo del entretenimiento. Decir, no, 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 si yo lo hago bien, viste, digamos, sonando bien, honestamente. Porque esto fue todo grabado, pero son todas primeras tomas. Cada uno está en vivo haciendo su parte, digamos. Lo grabamos de a uno, con un metrónomo. Es una locura. ¡Lirio! Un delirio. Con un track de referencia, viste, cada uno tocando el tema, pero está filmado y grabado el audio en una sola toma. O sea, cada uno está en vivo en ese momento. Está como demorado. Sale después, pero está hecho en vivo. Bueno. Y entonces salió algo, qué sé yo, que está bien, suena bien, se ve lindo. Irrepetible en el momento que lo hicimos. Digamos, a partir de ahí queda registrado. Bueno, me pareció que estuvo bien. El que vi, que confirmó lo que te decía del asunto del hecho artístico y que realmente me di cuenta que lo hizo porque me conmovió, fue lo de Santa Blaya. Gustavo Santa Blaya. Tremendo, tremendo. Porque, y ahí pensé un montón de cosas que yo había leído al respecto. También cosas que leí de Neil Young, viste, que Neil Young habla del audio como, no, o sea, no llega a hablar de esto que estamos haciendo nosotros ahora, pero sí habla del audio, de lo importante, de la calidad del audio, que la mayor calidad del audio es lo que mejor va a transportar la emoción que quiere transportar el artista, ¿no? Y él comenta ahí que entonces que cuando haces una toma de grabación, tenés que dejar todo. Tenés que sacar, viste, emoción y energía de donde no hay. Porque es tan fuerte el filtro eléctrico lo que te separa del que va a escuchar lo que estás haciendo. Es tan importante, tan duro, que tenés que mandar de donde no tenés. Y cuando Gustavo Santaolalla me emocionó, viste, yo me metí, yo lo estaba mirando a los ojos cuando estaba cantando. Y me di cuenta que, claro, que él estaba haciendo eso, que yo había leído. Él estaba cantando con una emoción de, la emoción que tuvo cuando compuso el tema, ¿entendés? O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Se mandó, viste, agarró toda la pelota y la mandó para afuera para que llegue algo. Yo entiendo eso, yo lo vibré, y eso es lo que a mí me... Y esa emoción, ese lagrimeo suave, viste, que te da cuando escuchás alguna canción, es súper importante. Es válido porque te saca de donde estás, viste. Hace que el hecho sea trascendente, viste, que trascienda el momento. Es espectacular. Es espectacular lo que decís y pensaba un poco, bueno, en lo que justamente esta pandemia nos quitó, que es ver al tipo en vivo, ¿no? Lo que vos decís, el filtro eléctrico, me parece una explicación genial a eso que te pasa cuando vos te parás frente a un artista de verdad, digamos, en un cara a cara, en un concierto, ¿no? En cualquier lugar, en un boliche, en donde toque, en un teatro. Y es verdad que la emoción llega de otra manera. Para ver a un artista de verdad, tenés que verlo en vivo. Claro, claro, porque el hecho además se consuma ahí. El hecho artístico se consuma en la presencia. De cualquier manera, bueno, por eso es que Neil Young te decía que el tipo cree que la mejor calidad del audio es la que mejor lleva la transmisión de las emociones, ¿no? Que por eso no es lo mismo escuchar en un aparatito una obra musical que en un buen equipo de audio. De cualquier manera... Sí, él hizo el Pono, ¿no? ¿Te acordás? Claro, él hizo el Pono, que es una... Bueno, no sé si ya pasó, ya lo pasaron por arriba, pero él transmitía, creo que es una radio digital que transmite en 48 bits, no sé, 96 kilohertz, una barbaridad, es como que 3D. Y no, debe sonar bien. Y después lo ponen en el auto, bueno. Qué sé yo. Acá con los adoquines y con los baches no hay Pono que te levante. Pero bueno, nada, esa era la reflexión sobre el tema de los conciertos online. Y después, bueno, está el que cree que con mostrar un poquitito de lo suyo así ya está bien, porque total es para la gente, lo compartís así, y no, no da, no da. Tenés que sacarlo de donde no hay. Yo estaba, me quedé pensando en eso que decías, como de la calidad del audio, es verdad, hay muchas cosas que suenan para el carajo y que es horrible, y que no creo que sumen nada, ni a quien lo está haciendo, y mucho menos a quien lo está escuchando. Pero por otro lado también, ¿qué pasa si no tenés la posibilidad de acceder a un buen aparato de audio? En la vida normal, ¿no? Sacando de la pandemia. O sea, que si estás condenado simplemente a que escuchar música sea a través de, no sé, algún dispositivo betuxto o el celular. O sea, ¿qué pasa? ¿Te llegas sin aura, entonces? No, o sea, si podés vas al show y te quedás con eso. Digamos que, no sabría qué decirte, pero uno siempre trata de escuchar de la mejor manera posible, como se puede. Si no, o sea, yo iba a lo de unos amigos míos que tenían un equipo que sonaba del carajo, disfrutaba, y por ahí iba con mis discos. O sea, ya estoy hablando de la era precámbrica, ¿no? Precámbrica. ¡Claro! O sea, eso de ir con los discos a la casa de un amigo que tiene buen equipo. Pero hay un equivalente, o sea, la experiencia la podés ir teniendo. Y una vez que tenés esa experiencia, si es valiosa para vos, tratás de apuntar a tenerla, a vivir la voz. Pero bueno, más allá de que no te colgaste por ahí a hacer lives en Instagram y todo eso, como muchos otros músicos, no estuviste al pedo y de repente te apareciste con una versión divina de un tema que todos tenemos como en la piel, ¿no? Es un tema de Cars que se llama Drive, que si lo pensás a primera vista así, te da como Aspen, ¿no? Total, total. Como elogio, quiero pensar que lo estás diciendo, ¿no? Una de las radios más lindas. Para mí es un elogio, o sea, que un tema mío suene al lado de uno de Chicago, por él es genial. Por algo son número uno, Eddie, querido, o sea, durante tanto tiempo. Es una gran radio esa. Respeto. No estoy en contra para nada. Pero quiero decirte que, digamos, te metiste en un tema que tiene una cosa muy especial, un aura muy especial, ya que estábamos hablando del aura. La verdad que es una canción mágica, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que lo que pasa es que la canción, la termino grabando, porque es lo que hago yo con estas versiones, porque no son covers, ¿viste? Yo vengo haciendo una saga de versiones, de canciones que para mí significan algo, que me han movido un pelo, que las canto en... Song is a song, claro. Hice el álbum, que es el volumen uno, y después, bueno, voy sacando singles, ¿viste? Porque no me da para sentarme a hacer todo otro álbum. Y saqué varios. El año pasado saqué uno de Nirvana, que se llama In Bloom. Y este año sacó Drive. ¿Y qué pasa? Son versiones, no son covers. El cover trata de hacer lo mismo, de repetir la situación de la canción original, ¿viste? Yo me adueño de la canción. O sea, son canciones, todas estas canciones que yo vengo grabando de nuevo, son canciones que las hice mías. ¿Por qué las hice mías? Porque las canto en mi mente, porque veo que en un momento que me gusta cantarlas, ahí está, que las disfruto, que le encuentro un ángulo emocional interesante. Y Drive es una de esas canciones que fue el último disco de Cars que a mí me gustó, digamos, también, ¿no? Es el penúltimo disco de estudio, pero está en Harvard City, que es un disco de 1984, que es cuando ya, digamos, su frivolidad y su juego frívolo con el entretenimiento, digamos, ya se había pasado de rosca, se había pasado para el otro lado. Realmente es un disco verdaderamente comercial, sin humor, el disco de Harvard City. Es un disco épico, dramático, y tiene un audio que tiene que ver con, muy, con los 80. Es el audio que siguió en los 80 hasta el final de la década, siendo el año 84. Pero la canción, desnudada de toda esa sonoridad y de todo el arreglo, es una balada, pero que te parte el corazón, ¿viste? Solo cuando la cantás, ¿viste? En la mente vos te vas armando una línea, la línea de voz, una línea de instrumento, no se te arma toda la música en la cabeza, ¿viste? Cuando te acordás de un tema. Y esta canción tenía eso, ese hablar en segunda persona, es muy especial eso. ¿Quién te va a hacer las cosas? O sea, ¿quién te va a llevar? A tu casa. Una canción en segunda persona es muy difícil de cantar, ¿viste? Porque le estás señalando al otro. Y entonces, bueno, la vine haciendo hace ocho años que la canto, esta canción, en vivo. Y le encontré ahora la manera de representarla con un arreglo nuevo. Y bueno, la cuarentena me ayudó a decidirme a terminarla. Hay algo igual que tenés vos en esa apropiación de una canción y reconvertirla en otra cosa. Y ahí hay algún talento, no todos gozan, digamos, de ese poder reescribir la magia de un tema. ¿No? Digamos, por lo menos estoy pensando en nuestro rock nacional. Hay algo ahí como innato, me parece, tuyo. Confío en vos. Si yo fuera una banda como, no sé, Y alguien me dice, Coleman va a ser juez, confiaría. Es que, pero es la canción, o sea, está bien. Es el, como diría nuestro amigo Lucas Finocchi, es el maridaje ahí, en todo caso. Es lo que pasa entre la canción y uno. O sea, porque no lo puedo hacer con cualquier canción, ¿viste? No es que, o sea, tiene que haber algo que, algo que a mí me permita eso, ¿viste? Pero también son los condimentos, los condimentos que tenés en tu cocina también, para hacer ese maridaje. Claro, bueno, puede ser, sí, además como que lo hago de una manera irreverente, ¿viste? No respeto el concepto original, lo hago con lo que tengo. Así que, bueno, qué suerte que les gusta. Sí, ahí está para escuchar. Pensaba, perdón, pensaba que, si, digamos, en qué te afectó, digamos, el hecho de que justo Rico Kasseck se murió el año pasado. Que justo no es el que canta en Drive. No, pero la... Pero me parece un personaje muy interesante también y muy rico. Imagino que tendrás una conexión especial también con lo que hizo a lo largo de los años. Mira, me cabe decir que a la hora de largarme a cantar, digamos, siendo chico, ¿no? Con mis primeras bandas de rock, Rico Kasseck fue el que me abrió la puerta, me dio la llave para encontrar la manera de cómo ser un cantante sin saber cantar tanto. Pero, ahora me explico, porque no es una falsa modestia. Lo que te digo, básicamente, imagínate, yo me crié en una generación donde los modelos de cantantes eran Robert Plant, John Anderle, y de acá a Spinetta. O sea, ¿qué haces? Claro, ¿qué haces? ¿Qué te queda? No, no, te vas a vender diarios, ¿viste? Que es lo que deberíamos hacer muchos. Pero, de cualquier manera, cuando apareció, bueno, Sting, cuando apareció Sting, también era el cantante de Yes, pero cantando pop, porque tienen la misma voz. Así que eran todas voces muy privilegiadas y con melodías bastante complejas o que requerían, por ahí, un registro vocal amplio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esos eran los cantantes que yo escuchaba y que me gustaban. Y las canciones podía cantar solamente un pedacito yo, o sea, hasta donde me daba la voz y después ya está. Cuando apareció The Cars, digo, además de ser esas canciones falsamente tontas, le piqué el boleto a Ocasek con su manera de cantar. Me di cuenta que el tipo lo que hacía era frases cortas y la melodía por ahí la completaba entre dos frases. Es un tipo que tiene un registro más chico que el mío, inclusive, que tenía. Pero el tipo escribía tan bien que encontraba, que podía hacer una canción con un fraseo, así, bastante modesto, económico. Y salía al frente y era el cantante y la canción funcionaba y el tipo era el cantante de la banda. Entonces, cuando entendí la técnica del fraseo, empecé a practicar para ese lado. Empecé a escribir mis canciones así, con frases cortas, con una melodía no pretenciosa, sino que la melodía se iba armando entre varias frases. Y eso me despegó un poco de todo lo que se venía haciendo. Eso me acercó un poco más al pop, digamos, y al post-punk. El post-punk tiene mucho de esas frases, ¿viste? Bueno, o sea, ¿por qué ponerle? David Byrne cantaba así también, pero no te dabas cuenta porque tenía esa voz tan histriónica que no... O sea, Ocasek no era tan histriónico, tenía un poquitito de intención. Le daba un poquito de intención a algunas frases. Bueno, a partir de ahí, ¿viste? Empecé a escribir. Y si vos te fijás y tenés ganas, en el primer disco de fricción, en consumación o consumo, hay mucho de eso. Hay muchas frases. En fricción en general hay mucho de eso. Mis letras son frases que tienen una armonía en general y que me permiten cantar frases cortas y darle onda al tema. O sea, para mí fue fundamental. De Kars y Rico Ocasek. O Kasek. Rico Kasek. Así que el año pasado, cuando se fue, la verdad que me dio pena, me dio tristeza. O sea, es la vida. O sea, te das cuenta que como la vida sigue su curso. Y yo el tema este igual lo tenía guardado porque lo empecé a hacer antes, antes de eso. Lo empecé a hacer hace un año más o menos que lo empecé a grabar. Y después lo abandoné porque me pasó, porque tampoco era que tenía tanto apuro por hacerlo. Y me pasó por arriba todo el tema de gracias totales, viste, los ensayos con el proyecto de Soda Stereo. Que me ocupó casi todo el tiempo. El año pasado toqué mucho, viste. Entonces estuve con lo de Sky, con Soda Stereo. Ah, me encantó, lo disfruté mucho. Disfruté mucho cuando empecé a sentirlo, a darme cuenta de que estaba viviendo. En un día tenía que ensayar, ¿cómo era? Tenía ensayo temprano. Bueno, primero tenía que preparar mis ensayos con mi banda, con el Transiberian Express. En un mismo día. Después tenía ensayo con Sky, que iba a tocar Jijiji. Y a la noche tenía que tocar Sobreozi de TV con los Soda. Hermoso. Y es hermoso también que esa dicotomía queda propia de otro momento del rock, viste, que eso ya no sucede más, o a lo mejor, por lo menos, yo no tengo como registro que suceda eso, digamos, tan carnalmente, que si escuchás una cosa no puedes escuchar la otra, ¿no? O si sucede y no nos enteramos. Yo no sé, yo creo que no nos enteramos, pero porque es parte de nuestra idiosincrasia también. Si sos esto no podés ser lo otro, viste, como, es así. O sea, hay que elegir un bando siempre. Sí. Qué sé yo, yo era un hippie con cuenta ganado. El que escucha eso es que tiene cerca de 60 años. Pero, bueno, a mí me gustaba siempre estar un poco en cada lado, viste. Qué sé yo. ¿Cómo fueron esos shows? ¿Llegaron a hacer un par de shows de gracias totales? Antes de que todo... Sí, 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 hicimos cuatro, fantástico, fue una experiencia increíble, increíble. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, y se estaban empezando a afianzar, ya viste que los shows tienen que madurar un poco cuando tienes una gira así importante. Hicimos cuatro, todos tuvieron un momento así superior, así increíble. El último, que fue en el Foro Sol en México, había 50.000 personas, una cosa así, era una barbaridad. Ese salió, tuvo momentos así muy emocionantes. Cada uno estuvo bien, ¿eh? Después el de Bogotá, que fue el debut, fue increíble emotivamente. Y lo lindo fue también, fíjate lo... El otro día que me decían justamente para lo del Quilmes que lo que había que hacer era un falso vivo. Y le digo, mirá, a mí no me hables de falso vivo porque yo vengo de hacer la gira con Soda Estéreo, que es el falso vivo más grande que hemos hecho, que se ha hecho sobre un escenario. De alguna manera, tocar con algunos artistas, algunos cantantes en el escenario y otros en pantalla, ¿no? Eso dependía de cada lugar. Es un... Porque no es un show de rock, a ver, no es un recital de rock. Es un espectáculo, digamos, tecnológico lo que se hizo. Es muy interesante. Porque está la banda tocando en vivo y en algunos temas hay una intervención, ponele, de Gustavo, tocando en una grabación de un show previo, con su parte de guitarra de ese show. Eso lo hacen los chicos en dos temas, ponele. Claro, que están tocando con Gus, ¿viste? Y la verdad es que están tocando... Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo cuando me lo plantearon, cuando lo prejuzgué, pensé que era un golpe bajo directamente. Honestamente, ¿eh? Te digo, ¿qué les parece? No es un golpe bajo eso. Pero, loco, cuando lo ves ahí, o sea, no es golpe bajo, porque se te pone la piel de gallina y te das cuenta que... Porque vos ya sabés que estás tocando. O sea, los chicos están tocando con la grabación de Gustavo, ¿no? Pero están tocando. Entonces están tocando el tema sobre el playback. Es lo mismo que hicimos nosotros para este fin de semana, que lo hicieron todos. Todos los que están tocando hay que tocan con otros, tocan sobre la grabación del otro. O sea, entonces, ver eso expuesto de una manera tan... La diferencia es que uno ya no está. O sea, cuando decías lo de golpe bajo, como que la diferencia es que ya no está. Entonces es irremediable para algunos también pensar en eso, ¿entendés? No sé si me explico, digamos. No, claro. La gestión artística no la puede tomar esa persona que está ahí, si participara o no. ¿Hay algo de eso que te confieso del corazón que te dé las calmas? Pero yo te digo, lo tenés que ver. O sea, no hay manera de entenderlo en las capturas que se hicieron por YouTube. Tenés que estar ahí. No es que lo tenés que ver. Tenés que estar ahí. Porque realmente, justamente, es un espectáculo multimedia, pero que hay que presenciar para evaluarlo y para sentirlo. Porque es un laburo increíble. O sea, lo que fue depurar también, elegir a ver quiénes van a estar en pantallas. Digamos, todas estas elecciones de cuándo aparece Gustavo en la pantalla también fueron muy delicadas. Por lo mismo que vos decís, porque él no lo puede decidir. O sea, son externas las decisiones. Sin embargo, bueno, se logró balancear bastante bien. No hay nada perfecto y se trata de la excelencia. Siempre digo eso. Se trata de hacerlo mejor, más de lo que podés. Y digamos, bueno, todos los músicos brindamos, hicimos todo el laburo al palo. Y la gente que trabajó en producción también, el trabajo de cámaras es increíble y de video. Así que la experiencia es muy, muy interesante. Nos prepara para un futuro, de alguna manera. Aunque esté tan basado en el pasado, ¿no? La gestión del espectáculo. Pero, digamos, la producción final del evento, yo creo que nos prepara, a mí me preparo para esto de ahora, ponele. Nos prepara para el futuro del espectáculo, del entretenimiento, digamos, como venimos diciendo. No hablemos tampoco tanto del hecho artístico, sino que del entretenimiento en el buen sentido, del entretenimiento sensible, que apela a la sensibilidad. Y yo creo que, bueno, que es una... Lástima que se truncó. Ahora ya se reprogramó todo para el año que viene, ¿viste? No sé, alguien con una bola de cristal que dijo, Nostradamus, ¿viste? Dijo, no, el año que viene va a estar todo bien. Así que realmente es una... Es digno de presenciar, ¿verdad? Hay algo que se imparenta con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tiene que ver, si querés McLuhan, diría, el medio es el mensaje. Hay algo con el medio a través del cual transmitís lo que estás queriendo transmitir, ¿no? Y entonces tal vez el nuevo normal, por lo menos de ahora para adelante, sea aceptar que, bueno, que también se pueden hacer algunas cosas a través de Instagram y que tal vez, si está cuidado el producto, digamos, y si es respetuoso y si está hecho con cariño, fundamentalmente para con el público, bueno, también uno puede aceptar la posibilidad de que un artista que ya no está, porque no está, porque se murió, o como Michael Jackson, o como también Gustavo Cerati, bueno, hay formas de recrear a través de la tecnología algo de eso. Por supuesto que no es lo mismo, pero hay algo de eso que hay. No, no, no. Y claro, no, y además hay que pensar que, bueno, como para cerrar un poco el tema este, ¿no? de lo de Soda, ¿viste? Yo lo que digo es que Charlie y Z se merecían tocar un poco más estos temas, ¿viste? Y realmente esta manera es válida realmente, porque ellos están laburando con músicos, o sea, los otros músicos, el zorrito, Rolly, que es el otro guitarrista, y yo, o sea, laburamos en la reversión de los temas, hacer como nunca laburó nadie, ¿viste? Y porque no estamos copiando la versión original, sino que estamos reinterpretando esa música, ¿no? Y, o sea, permitirse ellos, o sea, entregarle la bocha a este puñado de músicos para levantar, digamos, para pasarle lustre a esas canciones que no se tocaron más, ¿viste? Y que ellos se suban a tocar y disfrutar de tocar, ¿viste? Con, no sé, esas canciones. No sé, no me quiero ir por las ramas porque es muy complejo y realmente no estoy en la película ahora, ¿viste? Cuando estoy tocando eso entiendo un montón más de cosas. Ahora estoy como, estoy en cuarentena, como todos ustedes. Escuchame, desde ya te estamos agradeciendo todo el tiempo que nos dispensaste esta mañana para charlar, escucharte siempre es un placer, y ahora estaremos atentos a ver de esa cabeza tuya qué sale en los próximos días, con lo que decías al principio, con esas ganas también de entretenernos, a ver qué sale. Vos sabés que no es que tenga tantas ganas, ¿eh? A ver. Claro, claro, no, porque yo no, no, la energía es muy rara y la energía que nos rodea, ¿viste? No es una energía productiva necesariamente. No, todo lo contrario. ¿Viste? Es todo lo contrario. Entonces, es como que hay que remar contra eso porque uno es así, ¿viste? Nada más. Pero, y pasa eso, esto que es el nuevo paradigma, ¿no? Que si no estás en el presente, No estás. En este presente, no estás, ¿viste? No estás. O sea, el pasado no sirve para nada y el futuro no existe realmente. No future se hizo, ¿viste? Total. Entonces, probablemente, si salgo a hacer algo, no es porque tenga ganas, sino porque, por la necesidad de mostrarme vivo. Y es eso. O sea, así que ya veré. Perfecto. Bueno, Richard, como siempre, un placer, un placerazo. Gracias por este rato de charla. Estamos en contacto siempre. Les recordamos a todos que esta nueva versión de Drive está ahí ya subida a todas las plataformas para el que quiera ir a escucharla, a disfrutarla con todo el resto de la música de Richard. Y ojalá que, bueno, pronto vamos a reencontrarnos, ¿sí? Y danos un abrazo y recuperar el tiempo perdido. Bueno, gracias, chicos. Gracias por el tiempo. Así que, está bueno. Seguimos en contacto y adelante con la radio. Vamos con todo. De 9 a 11. Falsas promesas. Falsas promesas. Falsas promesas.